¡Viva los aposteadores! ¡Con esta que aposteadores! ¡Viva el deporte! ¡Viva los aposteadores! los jóvenes o los protagonistas felices, nos sentimos felices nosotros. Por primera vez en la historia estamos y hemos construido un gimnasio para los boxeadores. Gracias y al gobierno central, al comandante Daniel, a la compañera Rosario, al IND, a FENIBOXA y a los demás actores aquí regionales y personas que los han apoyado en el gestionamiento para hoy poder recibir este gimnasio. Antes estábamos en un lugar donde los días que llovía normalmente no practicábamos porque íbamos en farmacia y nos mojábamos, los materiales se iban a mojar y se iban a fregar. Así que lo hacíamos donde era la policía antes, donde normalmente ahora es el museo. Ahí entrenábamos. Anteriormente estuvimos en el cine variedades, pero como comenzaban a construirlo nos cambiamos de lugar. y gracias a Dios nos están brindando este nuevo lugar para entrenar y estamos muy agradecidos con eso.